Amarra pone un tuit que dice, regreso a Lima, venías de viaje, ¿no? Y me cuenta con la sorpresa que Marta Chávez defiende mis derechos. Así es. Yo hice retuit. Pucha. Me ha caído, pero de todo. Y a mí poco, ¿no? Pero más a él. Faltoso. Proterruco. Amigo de... Pregúntale a tus amigos senderistas y el MRTA. Así es. Proterruco, procederista, marxista, comunista. Tus amigos caviares. Es una cosa espantosa. ¿Cuánta plata cobran los defensores de derechos humanos? No paró. Así es. Pero en verdad, Rosa María, yo creo que estamos asistiendo a una provocación de Marta Chávez y al desenvolvimiento de una agenda personal de Marta Chávez. Yo no creo que esté detrás de todo esto el fujimorismo, porque en verdad no le conviene a Keito y a los otros congresistas, entre comillas, más modernos, ¿no es cierto? Es presentar un rostro visible de lo que fue la década del 90 y que, por supuesto, hay una reacción, no contra Marta Chávez solamente, sino contra la agrupación política, ¿no? Claro. No les conviene tampoco, ¿no? Yo confío en que en los próximos días Fuerza Popular tome una decisión en este tema, ¿no? Ahora, ella ha señalado que su objetivo es desterrar de la faz de la tierra el informe de la Comisión de la Verdad, que terminó hace 10 años. Además, no sé qué va a hacer, ¿se va a quemar los libros? No sé, pues, ¿qué va a hacer? O sea, no entiendo. No se puede borrar lo que esté escrito, puede estar escrito. Rosa María, además, fíjate, he estado revisando las actas de la sesión de instalación de la Comisión de Justicia, ¿no? De la del 27 de agosto, en la que justamente se conforma este grupo de trabajo, ¿no es cierto? Y se da en el marco del décimo aniversario del informe final de la Comisión de la Verdad y la Constitución. Y quienes intervienen, los congresistas Urquizo y Benítez, lo hacen con el fin de valorar lo que ha sido el informe, ¿no es cierto? Y entonces, claro, y se le da mayores atribuciones a un grupo que ha venido funcionando. Pero el grupo que ha venido funcionando, que lo coordinaba Marta Chávez, era el de la protección de los peruanos en el exterior. Nada más. Ese era, ¿no es cierto? Al cual ahora se le ha añadido dos nuevas competencias, digamos, ¿no? Este de seguimiento y aprobación de la defensa del Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Que en verdad, ese es un tema que lo decide el Ejecutivo. Bienvenida a otras voces, ¿no es cierto? Pero por favor, además, con sinceridad, ¿no? O sea, poco interesa la postura de Marta Chávez ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos porque los criterios de la Corte ya están claramente definidos en diversas sentencias contra el Perú en el pasado, ¿no? Y la otra atribución es esta de seguimiento y evaluación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y aquí sí yo creo que hay un problema, porque en su intervención, tanto Benítez como Urquizo y el propio Eiguren hablaban de seguimiento a las recomendaciones y conclusiones de la CBR. Pero si solo quedó en seguimiento y evaluación de las conclusiones, ¿pero qué quiere decir que van a sacar otras conclusiones? Yo no entendía... Que las recomendaciones, es decir, que se pague las reparaciones. No dice conclusiones, no dice recomendaciones. Entonces yo debo entender que es un error en el fraseo del acta, ¿no es cierto? Porque se habló de las recomendaciones, y eso tiene lógica, ¿no? Tú puedes ver cómo se implementaron las recomendaciones, pero no cómo se implementaron las conclusiones. Porque no se implementan las conclusiones, o sea, lo que se implementa es las recomendaciones. Es decir, se le pagó a la gente, no se le pagó a la gente. Se hicieron los monumentos, no se hicieron los monumentos. Y el impacto de acción de este grupo de trabajo es... Menudo, menudo, menudo. Pero lo que es curioso es que le encarguen coordinar un grupo de trabajo para evaluar el cumplimiento, digamos, de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y que la señora diga que va a desaparecer el informe de la faz de la Tierra. Es como yo te diga, por favor, revisa la legislación penal. Y yo contestara, voy a desaparecer el código penal de la faz de la Tierra. Oiga, eso es imposible. Y exagerando, pero un poquito, digamos, pero para ponerle un poquito de sal a este asunto, es como Pablo Escobar, lo voy a matar, pero si está muerto, lo desentierro y lo vuelvo a matar. O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno de más. ¿Para qué ese tipo de declaración? La señora puede tener sus críticas al informe de la Comisión de la Verdad, a los comisionados, a capítulos enteros o en general a todo el informe. Todos son protorrucos. Todos los miembros han dicho que son comunistas, machistas, protorrucos. Bueno, y había una que pertenecía a la Constitución. Sí, pues, eso, claro, claro. Y estaba el de la... Pastor Lai. Y estaba el de la... Ah, de Graciela. O sea, por favor, yo entiendo que Marta Chávez, como cualquier otra persona, pueden tener sus críticas a este informe. Claro. Yo también las tengo, ¿no es cierto? Lógico, hay cosas que... Pero de ahí a decir... Hay muchos vacíos, hay muchas cosas incompletas. Pero de ahí a decir que este informe es un informe pro Sendero Luminoso, por favor. La otra cosa... Señora Marta Chávez. Sí, no, es que no lo ha leído. Es que Dios, el que me dice que es pro Sendero Luminoso, no lo ha leído, porque demuestra una ignorancia enorme. Ahora, el otro tema, que ya ha sido muy dura, ha sido con la familia Pedro Wilka. Señalando que la familia Pedro Wilka aceptó que Pedro Wilka había sido asesinado por Sendero y luego cambió de versión por La Plata. ¿No es cierto? Por La Plata. Y que todos se allanaron en la corte interamericana porque todos estaban en el mismo bando. No quiera decir que había sido el Grupo Colina. Estuve en la mañana con la señora y ella me explicó que tiene el testimonio de miembros del Grupo Colina que están confesos. Lo que no puede la justicia todavía determinar es quién disparó y quién individualiza la responsabilidad. Pero si están confesos, ¿cuál es el problema? Y en este, como en cualquier otro caso, Rosa María, el Poder Judicial tiene que decir su palabra. Entonces, a mí, para empezar, me extraña que, no sé, 15 años después, 20 años después, el Poder Judicial todavía no haya resuelto este problema o este caso, en un sentido o en otro, pero resuelto. Más aún cuando ya la Corte Interamericana de Hechos Humanos tiene una sentencia sobre... Pero Wilka, el 2006. Por favor, o sea... No, la señora me explicó, cuando a mí me hicieron firmar los papeles en el 93, yo era completamente ignorante. Ella estudiaba Derecho después. Usted firma lo que le ponen por delante y acepta, pues, que se enero era el asesino. Y yo no sabía nada. Después hemos hecho todas las averiguaciones a lo largo de los años y resultó que era el Grupo Colina y que confesaron. Confesos. Sí, pero lo que pasa es que la señora, pues, Marta Chávez tiene una particular forma de expresar sus opiniones respecto, incluso, de las instituciones, ¿no? Porque, claro, ella no cree en la sentencia dictada contra Alberto Fujimori. No, ella dice que es un error. Es un error, ¿cierto? Pero, este, claro, pero les imputa a los estudiantes de La Cantuta y a las personas que ponían Barrios Altos, militancia, encender un... Pero, por favor, o sea, a ver, la señora es abogada y una buena abogada, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está la sentencia que los encuentra responsables de la comisión del delito de terrorismo? No, no, no. Ella dice, pues, se sabía, pues, se sabía. No, no es así, pues. Se sabía, se sabía. En una democracia, quien determina responsabilidad es el poder policial. Bueno, ella puede aceptar eso, pero lo que ella dice siempre es, mira, en realidad, esos son los costos de una guerra. Y acá lo que hubo fue una guerra. Ahora, ¿qué es la tesis de Aymar Guzmán? Aymar Guzmán dice que acá lo que hubo fue una guerra y por lo tanto era un prisionero de guerra. ¿No es cierto? Que es una tesis arriesgadísima. Habrá de la guerra. Los combatientes no se igualan finalmente, se juntan, pues. Los extremos al final se atraen, ¿no? Claro, si acaba la guerra, entonces, y no con un fictor no interno, entonces Aymar Guzmán es un prisionero de guerra. Es un combatiente. Es un combatiente. Y tiene derechos que podría reclamar. ¡Claro! Es un disparate, ¿no? Pero, ¿qué es lo que el Movadef reclama? Y que es lo que ella quiere reclamar, ¿no es cierto?, para las Fuerzas Armadas que sí tienen calidades, que nadie niega, y que sí tienen derechos. Ella lo que dice es, las organizaciones de derechos humanos nunca han defendido los derechos de los policías. Es que no es así, tampoco podemos, cada vez que la señora habla, sacar los pronunciamientos, recordar lo que se hizo, etcétera, etcétera. Pero no es así, pues. No, 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 al contrario, yo en todo caso solo le diría algo a la señora, ¿no? Este, que lea un documento de Sendero Luminoso que se llama Las Dos Colinas, ¿no es cierto?, de los años 90, donde Sendero despotrica contra los derechos humanos porque no creen los derechos humanos. ¡Hasta hoy! Creen los derechos del pueblo, no en los derechos del individuo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, dice que los organismos humanos son parásitos creados por el imperialismo norteamericano. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo entrevistaba a Crespo hace pocas semanas, ¿no?, hace un par de meses, y me decía eso, que el informe de la Comisión era una basura, no sé si no, que es una porquería, que no sirve a nadie, el instrumento del imperialismo, la suya de la NG, exactamente el mismo discurso. Venía la crítica, por supuesto, al informe como cualquier otro documento. Claro. En todo caso, yo le diría a aquellos que no están de acuerdo con este informe final, bueno, entonces, ¿dónde está su informe alternativo, no es cierto? Bueno, el APRA fue el único movimiento político que yo recuerdo, que sí elaboró por lo menos un pequeño texto, donde dieron su versión, su versión de lo que ellos entendían, y por lo menos daban su versión, muy cortito, pero por lo menos daban su versión. Ahora, claro, era una organización política, había perdido más de mil militantes. Por supuesto. Entonces, tenían mucho que decir, al contrario, decía, este texto lo reivindica, ¿no? Reivindica a las autoridades políticas. A la reacción popular también. A la reacción. Claro, que falleció muchísima gente. Asesinada, por supuesto. Entonces, sí, ahora, yo sí diría en el caso de policías y militares algo que sí es verdad, que hay una deuda del Estado con sus familiares, porque no les han pagado lo que les corresponde por ley. O sea, todas esas viudas de policías y militares tienen derecho a un seguro que no se les ha entregado. Y el Estado, desde la época de Fujimori, no ha movido un dedo por pagar. Es una deuda inmensa. Algunos dicen que ya es impagable, pero está ahí en la ley. Y se les concedieron una serie de derechos, y yo no recuerdo a nadie desde el Congreso, alguna vez, probablemente, ocasionalmente, salir a reclamar por los derechos de los policías y los militares en esas cuestiones absolutamente previstas por la ley. Ahí estaban las indemnizaciones. Nunca se indemnizó a nadie. Bueno, los enviaron a matar y morir, ¿no es cierto?, sin los pertrechos, incluso necesarios, muchas veces en condiciones miserables. Y cuando murieron o cuando resultaron con lesiones producto del enfrentamiento, en general, el Estado no les ha retribuido el enorme esfuerzo y el valor que desplegaron miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en general, en la lucha contra el Sendero y el MRT. Y eso es verdad. Y eso no lo diría un amigo de Sendero Luminoso, ¿no?